Hola, hola, como ustedes saben ya tengo un mes aquí en México y la verdad ya no tengo dinero, ya, ya no tengo nada, estoy pobre y la verdad mis primos me dijeron que tienen un trabajo ahí en los tacos y que me puedan pagar, entonces amo, yo necesito el dinero Bueno, ya hoy llegué, voy a trabajar, ya llegué para trabajar, ya estoy listo Pues llegaste un poquito tarde, ¿no? No, ¿por qué? Entramos a las 8 Ay, ¿qué razón? 10 y media No, pero es temprano, es que me acabo de despertar, cambiar mi cafecito y todo No, aquí, aquí voy a hacer todo, para engañarte, ¿no? ¿Y qué es lo primero que tengo que hacer? Ok, mira, puedes ponerte aquí si quieres o quieres repartir Pues vamos a repartir, ya estamos aquí, ¿verdad? Es chido hacer que te pasee Bueno, bueno, al fin no se me cae Arre Vámonos Vámonos Entonces, él va a manejar, porque yo neta no tengo idea en dónde andamos Bueno, ya llegamos con la primera repartición Que te den propina, mijo Pues hoja de idea Y falta la otra Mira, esta sí te dio propina, mijo Qué sortudo Ah, no, no importa, no pasa nada Mira, de repartidor ya la hice ¿Ahora qué sigue? ¿Qué te parece picar verdura? Ay, mi debilidad Bueno, está bien, déjalo Ahí está la cebolla ¿Qué sigue, mijo? Oye, pero la cebolla tiene que estar como esta Pero no me dijeron que así Dije, nomás córtala, yo la corté Ah, pues sí es cierto, pero... Ah, güey, va como esta Ay, Dios mío Oye, nomás no entiendo por qué no lo regañas a él como tú no regañas a nosotros Ah, ándale Ándale Es que soy el consentido Sí, pero hoy vine a trabajar Hoy no somos primos Ah, trato así Arre pues, arre pues Oye, yo pienso que ya traje mucho Ahora sigue de comer, ¿qué no? Ah, sí, sí Sí, ¿verdad? Ya, ya Ay, mi hijo, no envidia Qué envidia Ay, no manches Mira, a mí se me quieren los sacajos Bien bonitos, ¿eh? Dios mío, santo Y a mí nunca metieron ni uno Ah Tienes manos Tienes manos Los tacos acá abajo Porque no puede haber los clientes, ¿verdad? Ajá ¡Cállate! Cualquier comer Arre sí Provecho Gracias Ahora sí Miren esta delicia No manches Qué rico Oye, yo creo que somos un raro ¿Por qué no? Mira Yo aquí la carne Y ella echando la cebollita Y ella con las tortillas Y ahorita te voy a poner a caventar tortillas Ay, yo no quiero Leti dice que voltea las tortillas Yo no soy un experto Tú las haces como... Te voy a tener que enseñar Bueno, bueno A ver, yo lo doy primero Ok, ok Tú dale Bueno, es así, ¿verdad? No Así No, no Tienes que hacerlo como hombre, mijo ¿Cómo es eso? A ver, enséñame Mira, te tienes que hacer así Alá, como mamá luchona Así le das a los hombres Así le das a los hombres, ¿verdad? Bueno, creo que ya Ya terminé Me fue muy bien Se ha quedado mucha propina Vaya que sí ¿Verdad? Sí, pero te tengo una buena noticia ¿Qué pasó? Esto es de comisión para la taquería Ah, ¿y qué pasó? Este es de comisión para los meseros Ah, ¿y eso? Este es por el sindicato de taqueros Ah, la bestia Y eso es del seguro Ajá ¿Me quedaron cien pesos? No, ¿eso es de qué era? Del almuerzo Ah, sí, cierto Ah, de los tacos que se volvieron No, ¿y los tiraste los otros? No, te sigo debiendo Sí, sí ¿Cuánto te damos aquí? Como 30 pesos No manches, nomás traigo qué Tengo 20 ¿Los quieres? Arre, sí, sí No, man, así no, ahí me voy Sí te convino a trabajar aquí, ¿verdad? Mira, quería dinero y me cobraron nada